A partir de este lunes, las mañanas del 7 empiezan muy temprano. Desde las 6 de la mañana, Ricardo Moore te cuenta los títulos del día en Muy Temprano. Y a las 6.30 ampliamos la información de la jornada en Buendía Argentina, con el equipo periodístico que ya elegiste. A partir de este lunes, la información más completa y más temprano la tenés por el 7.